Se nota que Carlota tenía ganas de hablar de Marta Riesco y así lo ha hecho. Lo que eso sí casi nadie esperaba es que la presentadora soltase un bombazo sobre la nueva pareja del momento. La gallega después de mucho tiempo sin presentar ha venido con información calentita desde casa. Tanto es así que iba a destapar el que ha sido el escándalo de Marta Riesco, pues según desvelaba Carlota, parando por completo el programa, la reportera ha roto con Antonio David. Así como suena, no ahora eso sí, sino cuando salió publicada la primera portada. Al ver cómo Antonio David dijo que habían roto una familia, pero no confirmaba lo suyo con la periodista, Riesco dejó al excolaborador de Sálvame, aunque duró poco. Así lo aseguraba Carlota, fruto de una fuente muy solvente. Hay que tener en cuenta eso sí que la última gran exclusiva de La Belleza fue que Rocío Flores y Gloria Camila estaban distanciadas y no hace falta decir qué tipo de relación tienen hoy en día tía y sobrina.